La experiencia de haber vivido epidemias de dengue en la última década es motivo suficiente para que las autoridades en salud de la región Piura tomen medidas de prevención contra esta enfermedad, que podría presentarse a causa del ingreso de personas de distintas regiones por la temporada de verano 2013. Nuestro temor es de que ese virus llegue a nuestra ciudad y comience a atacar y la población, como ya está sensibilizada porque más del 70% de nuestra población ha tenido en algún momento dengue, entonces esta población pueda tener reacciones muy negativas frente a esto y ocasionar muertes sin que nosotros hayamos tomado las prevenciones necesarias. La alerta amarilla declarada en Piura es una de las primeras medidas para evitar el brote de dengue. Por el momento, cada establecimiento de salud asegurará la vigilancia epidemiológica y brindará una atención adecuada ante casos de dengue en sus diferentes manifestaciones clínicas. No obstante, la participación de los piuranos es lo más importante. Mucho de esto, de la incidencia de esta enfermedad, depende de la participación ciudadana. Si no hay una participación de la población, nosotros vamos a continuar con el dengue. Por esa razón es que el gobierno regional, a través del presidente regional, está insistiendo en que el trabajo tiene que estar direccionado hacia la familia. El director regional de salud, Luis Saavedra Juárez, informó que los establecimientos de salud brindarán la atención de manera gratuita a todos los pacientes con sintomatología de dengue. Gracias. Gracias. Gracias.